Hola amigos, ¿cómo están? Espero hoy se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Bien, esta vez tal cual lo dicen en el título traigo para ustedes, leer o no leer, cañitas de Carlos Trejo. Un libro que, por lo que recuerdo, fue muy popular en cierto momento, en los 90. Yo estaba, yo creo que en la primaria, no estoy muy seguro, no recuerdo muy bien cuando salió este libro. Y sí, igual sí me llamó la atención por toda esta ola que hubo en cierto momento, pero al final de cuentas todavía en ese momento no estaba yo tan sumergido en la lectura, entonces solamente escuchaba a ciertos compañeros que decían que ya lo habían leído y que, etcétera, ¿no? De que algunos pensé que decían que sí, que era muy entretenido. Y pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos habla cañitas. Y sobre todo vamos a analizar si es tan cierto que es un libro tan malo como se ha comentado y si es que es cierto lo que han dicho que es el peor libro escrito en toda la historia. Así que, pasemos a ello. Y bien, la historia se nos va a centrar en los personajes que son Carlos, que es el protagonista, que vive con su esposa Sofía, vive con su hermano Jorge y Luis, y a la casa llegan a vivir con ellos, la que vienen a su hermana Norma, su novio Emanuel, y Fernando, el jefe de Carlos, que en ese momento le comentó que no tenía dónde vivir, entonces Carlos ofreció a que fuera a vivir a su casa, ¿no? Y así es como todas estas personas se alojan en la casa de Carlos y una serie de eventos van a empezar a ocurrir. Y es que lo que desencadena toda la historia es que Norma, la hermana de Carlos, en un momento empieza a comentar que un exnovio de ella falleció, ¿no? En un momento Carlos cree que lo hace para darle celos a su actual novio, pero llega un momento o un punto en el que se vuelve muy obsesivo, el que siempre se la pasa comentando que murió, que se suicidó, etc., ¿no? Hasta llegar el punto en que deciden contactar a una bruja para que la bruja les ayude a resolver si esta persona falleció. Y así es como terminan decidiendo, a partir de visitar a la bruja, deciden utilizar un tablero de cuija para contactar a los espíritus para ver si entre ellos está tal persona que acaba de fallecer, el que era el exnovio de Norma, para ver si así puede ella demostrarle a sus familiares que realmente dicha persona... Pero a pesar de las indicaciones que les da la bruja que les dice que si van a utilizar la cuija lo hagan antes de las 6 de la tarde y nunca después de dicho horario deciden hacerlo, ¿no? Porque la bruja les advierte que pueden liberar ciertos seres a través de tal aparato y pues no hacen caso y deciden jugarla dentro de la casa, en esta de cañitas, ¿no? Donde empiezan a utilizar la cuija y son contactados por otros seres en el preciso momento en el que la usan, un ser se manifiesta y empieza a ser muy agresivo. A raíz de esta reunión con el tablero cuija, esta sesión, empezarán a ocurrir una serie de eventos terribles en esta casa, ¿no? Y es que al parecer ellos al utilizar la cuija y al no haber hecho caso en un sarre en un horario que no era, han liberado un ser que parece que habitaba en dicha casa, ¿no? Y entonces comenzarán aquí a raíz de esto a haber una serie de asesinatos y de muertes terribles por culpa de haber jugado con la cuija en un horario que no era, en un lugar que no debía de ser, que no debía de haber. Y tal situación con este ente se prolongará incluso hasta por años, entonces es algo que no solamente vamos a ver que ocurre en un tiempo, sino que se nos escribe que es por mucho, mucho tiempo, abarca muchos años, este, todos estos problemas, contactan sacerdotes, contactan brujos, expertos, psíquicos, y al parecer no pueden detener la fuerza que se liberó por culpa de haber jugado con la tabla cuija, ¿no? Y pues es todo lo que les voy a decir porque como podrán ver el libro es súper delgadito, no pasa ni de las ciento diecinueve páginas, entonces, este, si les explico más les arruinaría la lectura. Y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó, cañones. Y pues la verdad, no, no me gustó, el libro es terriblemente malo en varios aspectos, entonces voy a empezar a explicarles. Yo en su momento, cuando, cuando empecé a ver la fama que había tenido Cañitas, al pasar con el tiempo, se le fue dando como que el premio del libro peor escrito, ¿no? Entonces, yo en cierto momento pensé que pudiera ser que lo negativo del libro era que a lo mejor las personas lo veían como algo que supuestamente pasó, que es, este, algo real, ¿no? Una anécdota. Pero descartándolo de eso, si quitamos si es verdad o es mentira y lo vemos simplemente como una historia que nos están contando, el libro aún así es pésimo, tiene muchas incongruencias, hay partes, como les dije, de esto donde mencionan que no deben de salir de las 6 de la tarde, algunas personas que sí salen y luego ni lo, o sea, no le dan importancia y luego dicen que sí, que no salieron y que por culpa de haber salido a ese horario pasó tal cosa, ¿no? Pero cuando en un principio ya habían salido y no había pasado nada. Este, aparte, es muy absurdo todo lo que pasa de todas las personas que contactan, lo que supuestamente habita en la casa. O sea, no es creíble, este, eh, los entes que ven las cantidades de muertes que supuestamente pasaron a través de, por la, la casa que, que por lo que nos manejan ahí es un ente súper poderoso que nadie lo puede detener, o sea, nadie, absolutamente nadie, pero que sigue ahí en cañitas, o sea, no sé, es un poco creíble. En cuanto a la forma como está escrito el libro, es muy, muy malo el libro, parece que hubiera sido escrito por alguien que no sabe bien escribir. Eh, al menos a mí no me gustó la forma como estaba escrito. Se me hizo muy pesado, muy, muy pesado. Eh, me aburrió muchísimo. Hubo partes donde el libro se me hizo tedioso. En el momento en el que yo lo empecé a leer, o empezó a ocurrir esto, conforme iba leyendo, me sentía tan aburrido, no te engancha en nada, sientes que todo es demasiado estúpido. Entonces, a pesar de que tiene los capítulos súper cortos, sientes que el libro abarca 500 páginas, o hasta más, te llevo un momento en el que yo lo veía y decía, es que solamente son como 100 páginas, y yo sentía que el libro se me hacía eterno, pesado, repetitivo, una y otra vez lo mismo, lo mismo, de este ser que se manifiesta, que hace cosas, de que los enfrenta, de que van a ver a alguien, de que alguien los reta, y de que no pasa nada, no pueden hacer nada, y que la gente muera. O sea, una y otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y narrado de una forma muy infante. En cuanto al final, pues la verdad, no se resuelve absolutamente nada, todo pareciera quedar igual, entonces sería una historia que no tiene fin, que te van a seguir contando una y otra y otra y otra, y supuestamente esta es una edición aumentada y actualizada, de hecho es que supuestamente en el primer libro que sacaron no habían salido, entonces, es bien, es siendo exactamente lo mismo, o sea, al pasar los años es una y otra vez la misma cantidad. Y pues bien, diría yo que es el peor libro escrito del mundo, o en toda la historia, sí, Cañitas es el libro, es el peor libro de toda la historia, o al menos mínimo de los que yo he leído, si lo consideraría el peor libro. Sabía yo que había hecho bien en no leerlo en su momento, yo creo que si lo hubiera leído no hubiera querido saber absolutamente nada de la literatura más adelante, entonces fue muy buena mi lección. Años después, y ahorita que soy un adulto que lo puedo leer, quedo terriblemente decepcionado, o sea, fue una pérdida de tiempo, en serio, 100 páginas me llevó más de cuatro días leerlos, no es broma, no es juego, en serio, me tomó muchos días leerlo, porque no me atrapaba, no me interesaba, lo leí, lo tenía que dejar, porque no me interesaba saber nada del libro, y eso es algo, o sea, imagínense parar, 100 páginas, que no quiero saber nada del libro, ya es algo así, pues ya, demasiado. Y pues bueno, en cuanto a calificación, después de todo lo que les dije de Cañitas, le terminé dando un 0, 0 la verdad, el libro no merece ni siquiera una unificación, nada, absolutamente nada. Es un libro que es un desperdicio de hojas, que bien podría ser ocupado en otros libros, otros autores que podrían haber sacado su libro, y a lo mejor hubiera sido más interesante que esto, entonces la verdad, para mí Cañitas es un desperdicio de página, y pues es un libro que va para la basura, porque yo creo que incluso hasta regalar eso a una persona, si podría ser hasta tan niño. Y pues bueno, después de tan desafortunado momento que me llevó a haber leído este libro, eso sería todo, espero más adelante ya traerles otra reseña de algo que sí vale la pena realmente, y no algo como eso, ¿no? Y pues bueno, esto sería ya todo por ahora, los veo para la próxima con otra reseña, cuídense y hasta la próxima, chao.